En una gran ciudad china, todo estaba tranquilo, hasta que un rey demonio que es un sapo gigante, ¡aparece del cielo! Y este sapo empezó a destruir toda la ciudad, y todo el mundo estaba cagado de miedo, menos nuestra prota llamado Wang Ling, que mientras estaba comprando ramen, unos justiciarios estaban luchando contra ese sapo, y como nuestra prota al terminar de comprar volvía a su casa, estaba por la zona donde el sapo estaba atacando, y el sapo iba por él, pero Zou Wee, que lo llamaré solo Wee, lo salva, y consigue matar él solo a esta gran bestia, y se convierte en un héroe bastante querido, y 10 años después, nuestra prota ya ha crecido bastante, y va a su primer día de instituto, y bueno, desde el primer segundo, ya estos malotes le están ofreciendo defenderle a cambio de dinero, porque parece débil, pero lo salva la wifu de este anime, llamada Sundron, que pertenece a una familia bastante poderosa y rica, y bueno, ella misma es una de las más fuertes que hay actualmente en la escuela, y una vez que terminó de darle una paliza a los malotes, se acerca al prota, para decirle que se sienta seguro, y que ella le dará protección, y nuestro prota en vez de decirle gracias, le da dinero y se va, y ella se está quedando en pana. Y bueno, luego de eso, comenzará un test en el que se sabrá la fuerza de cada uno, para situarlos en clases diferentes, y la prueba consiste, en que deben darle lo más fuerte que puedan, a este holograma que tiene el espíritu real del rey demonio sapo gigante, y bueno, los alumnos pasan uno por uno, hasta que le toca a la wifu, y después de un gran golpe, consiguió la mejor puntuación, de momento, y ahora le toca el turno a nuestro prota, y el sapo se empieza a sentir raro, y también tener miedo, y tú dirás, ¿por qué? Pues en realidad, Wii no fue quien lo derrotó, le derrotó el niño de ramen, y ese niño sabemos que era nuestro prota, y solo diré que usó el 0,001 de su poder. Y bueno, volviendo a la prueba, el sapo se caga y intenta defenderse, y realmente el prota solo estaba pensando en usar un poco de su fuerza, y bueno, gracias al sapo logró destruir literalmente la máquina de punta G, lo que también hizo que el espíritu del sapo se liberara, y sí, consiguió el mayor puntaje, ¡Helven! Luego empezaron las clases, y el prota se encuentra en la clase de élite, junto a la waifu, el calvo y el gordo, que son más o menos los personajes principales de este anime. Y en esa primera clase deben invocar algo, y la waifu del anime invocó a un perro esquelético, y la mayoría también consiguió invocar cosas, menos el prota, que realmente no quería hacerlo, pero lo convencieron, e invocó a la rana gigante, pero la rana de ver al prota se caga, y no solo la rana, realmente todos se cagaron, incluida la profe, y por ello ella usó un hechizo junto al perro esquelético, que había creado la waifu, para convertir la rana en un pequeño perro mono. En fin. Ahora nos cuentan el pasado del prota, y bueno, desde que nació ya sabía caminar, incluso pensar por sí mismo, y años después ya era un niño bastante fuerte, y su padre creó un objeto que se lo pone en el cuello al prota, para que su poder se disminuya un 100% casi, pero aún así sigue siendo bastante fuerte, y su padre está intentando hacer que su objeto sea más resistente, y así que muestre menos poder, y pueda tener un control sobre él. En fin, volvamos al presente. Los alumnos están votando por el delegado de la clase, y como es de costumbre, nuestro prota se va a comprar sus fideos, o ramen, o como lo quieran llamar, y de repente, todo es gratis, porque la waifu del anime, ha comprado la tienda entera, y quien vote por ella, se llevará algo gratis, y nuestro prota no deja esta oportunidad, y le vota a ella, para así conseguir sus ricos fideos, y después, la waifu hace un conjuro, para que todos estén sobre sus hombros, y más tarde en el aula, y anteriormente, nuestro prota le había dado a nuestra waifu, una píldora, que hace que se te vaya el poder mágico, y sin querer, hace malas señales, y la waifu se la come, y así consigue que todos los que estaban bajo el hechizo, que les había puesto anteriormente la waifu, vuelvan a la normalidad, y al final, se convirtió en delegado, el pro, digo, digo el calvo, y días después, los alumnos tienen que traer un horno a la escuela, para hacer unas píldoras, y después de hacer las píldoras, el perro coge el horno de un chico, para comer la píldora que tenía dentro, y por suerte, nuestro prota sabía que el perro haría algo así, así que consigue detenerlo, después, ese chico ve a nuestro prota con su preciado horno, y le dispara tinta venenosa, pero nuestro prota la esquiva, y casualmente el calvo estaba detrás de él, y la tinta le da en la boca, y así es como lo envenena, después, intentan salvarlo, creando un andídoto, pero necesitan cuatro horas, y solo tienen dos horas antes de que venga la profesora, al final, de alguna manera u otra, consiguen hacer el andídoto, y la profesora y los alumnos están de camino a la clase, pero nuestro prota consigue hacer que todo esté como antes, 10 después en clase, la waifu se le declara a nuestro prota, y le pide tener una cita, y mientras lo estaba diciendo, una organización asesina, estaban apuntando a la waifu para matarla, pero nuestro prota la salva, y acepta tener una cita con ella, para que ella lo deje tranquilo, minutos después, Wii, el héroe que todos creen que mató a la rana, se convierte en el director de la escuela, y convoca a nuestro prota para hablar con él, el director le dice que por favor le deje que sea su discípulo, pero nuestro prota le lanza un hechizo para que olvide lo sucedido, y al día siguiente, nuestro prota y la waifu están teniendo su cita, por otro lado, esa organización los sigue discretamente, para matar a la waifu, pero nuestro prota la salva de todos los disparos en todo el día, y en el atardecer, nuestro prota y la waifu se suben a la noria, y esos asesinos, se montan en su cabinete, o como mierda se diga, y no era para joder la cita, sino para matarlos, en fin, al final nuestro prota la salva, y consiguen salir ilesos, y bueno, al día siguiente, refuerzan la seguridad de la escuela, con muchos policías, magos y civiles, para que protejan a nuestra waifu, porque esa organización sigue teniendo el objetivo de asesinarla, más tarde, los asesinos ya han llegado a la escuela, y han matado a muchos policías, mientras tanto, nuestro prota y sus amigos, están en el departamento del director, para tener la máxima protección, pero de pronto, nuestro prota le llega un mensaje, de que ha ganado un paquete de fideos secos, si, el se los come secos, y que se lo enviarán por un dron, y minutos después, el profesor sale a pelear contra un asesino, al que gana con facilidad, y bueno, ya ha llegado el paquete de fideos a nuestro prota, y sale del departamento del director, para ir a recoger los fideos, cuando está afuera, además de recoger los fideos, se encuentra con un hombre invisible, al que para él es visible, y empieza una pelea épica, la cual, obviamente ha perdido, digo gana, últimamente estoy un poco mal, y bueno, al final, nuestro prota le pide al director, que diga que él ha sido quien ha ganado, contra el hombre invisible, y además, nuestro prota se hace el herido, y 10 días después, sus amigos vienen a visitarlo, para ver como estaba, y la waifu le trae una inyección, para que se cure más rápido, pero también es para que se enamore de ella, y al final no se la pone, también el calvo le trae una pulsera, de parte del profesor, para que mida su poder mágico, para el torneo, y al usarla con su mínimo poder, le pone que tiene una puntuación nula, y en el torneo, aparece en el primer lugar, y más tarde, nuestro prota le pide al otro chico, o sea, el gordo, que no me gusta decir gordo, por eso lo llamo chico, que hackee el sistema, para que él no aparezca, en primer lugar, en el torneo, y que cambie su puntuación, a 175, también, una chica, estaba hackeando el sistema, para ver que pasaba, con la puntuación de nuestro prota, ya que pone nul, pero ella, era sigilosa, en cambio, el hacker con el que estaba nuestro prota, no era sigiloso, y dejaba muchos rastros, y después la alarma empieza a sonar, pero consiguen salir sin problemas, y en fin, falta poco para el torneo, de espadas espirituales, y cada equipo tendrá 5 miembros, el equipo de la clase de nuestro prota es, la waifu, el calvo, el gordo hacker, el perro, y nuestro prota, en el equipo contra quien van a pelear, hay oponentes bastante fuertes, pero hay alguien en particular, que dice que es muy poderoso, después, por mensaje, los profesores les piden, que muestren sus espadas espirituales, y todos enseñen las suyas, menos nuestro prota, pero el dice que tiene una, al día siguiente, todos están reunidos, para ir donde se hospedan, antes de que empiece el torneo, y nuestro prota enseña su espada, y es bastante pequeña, pero con una enorme cantidad, de poder espiritual, digo espiritual, además tiene un fantasma dentro de ella, y cuando están subiendo al autobús, informan a Wii, que han capturado al líder, de esa organización, que quería matar a nuestra waifu, y cuando llega a donde la habían capturado, resulta que todo era una trampa, y supuestamente explota, mientras tanto, nuestro prota y sus amigos, digo sus amigos, porque más o menos son sus amigos, ya han llegado a la entrada del campo, y se encuentran con el equipo enemigo, y de pronto, la profesora del otro equipo, le dispara a nuestro prota, para ver cuánto poder tiene, y él aprovecha la oportunidad, para hacerse el enfermo, para no participar en el torneo, pero en ese instante, el quinto miembro misterioso, del otro equipo, le lanza a nuestro prota, un ataque, sin que nadie se dé cuenta, obviamente no le hace nada a nuestro prota, y así aprovecha otra vez, para escaquearse del torneo, y segundos después, lo vuelven a atacar, y lo llevan a la enfermería, para curarle las heridas, pero nuestro prota escapa, para llamar a su padre, para decirle, que el cielo que le había puesto, está a punto de explotar, y así romperse, y si realmente pasa eso, el mundo entero, quedará destrozado, más tarde, dicen que el torneo, será 5 vs 5, en un bosque, y quien consiga más altares, que son puntos, gana, y minutos después, viene el quinto miembro, del equipo contrario, y se le declara, a nuestro waifu, ella obviamente lo rechaza, y él se enfada, y consigue 3 meses de gimnasio, nada, lo último es mentira, y empieza a pelear, contra el calvo, y el quinto miembro, usa magia negativa, y le quita un brazo al calvo, pero épicamente, aparece nuestro prota, y le restaura su brazo, y bueno, nuestro prota, está caminando tranquilo, y el quinto miembro, le da un punitazo, y además, nuestro prota, le roba la rosa que tenía, y se la da, a nuestra waifu, más tarde, el quinto miembro, se encuentra, con la líder de esa organización asesina, y empiezan a pelear, pero el quinto miembro, acaba hecho pedazos, y mientras tanto, nuestro prota, está comprando sus fideos secos, y cuando está caminando, se encuentra a la líder, junto con el quinto miembro destrozado, ella los secuestra a los dos, y los lleva, con su subordinado, a una terraza, después, la líder, con un mechón de pelo, del quinto miembro, consigue transformarse en él, y se va, a donde están los amigos de nuestro prota, y les dice, que nuestro prota, está secuestrado, y todos van a ayudarlo, y bueno, al final, consiguen salvarlo, y derrotar al subordinado, de la líder, pero la líder, sigue transformada, en el quinto miembro, y bueno, ya ha llegado el día, del torneo 5 vs 5, y todos los miembros, están presentes, pero la líder, sigue transformada, en el quinto miembro, y cuando están a punto, de ser transportados, al bosque del torneo, viene corriendo, el padre nuestro prota, para ponerle, el nuevo sello, pero al final, no consigue llegar a tiempo, y los transportan, el padre nuestro prota, le cuenta, lo que está a punto de pasar, si el sello se rompe, e intentan buscar, una solución, volvamos con el torneo, el equipo contrario, identifica, donde están, todos los miembros, del equipo del prota, y que la mala suerte, del hacker, de aparecer, justo delante de ellos, y el del perro dorado, lo mata, eso es lo que creen, al parecer, el hacker, utilizó el juchu, de clones de sombra, si el de naruto, y mientras tanto, el perro pelea, contra la líder, el perro es la rana, esa poderosa, y la verdad, va perdiendo, y por mucho, y al final, acabó perdiendo, por otro lado, el calvo, se encuentra, con la chica hacker, del equipo contrario, y como el clan del calvo, no le deja pegar a mujeres, le dice a la chica, que le deja, utilizar tres técnicas, para derrotarlo, pero al final, con solo una técnica, lo dejó cao, y la waifu del anime, se encuentra, con el del perro dorado, y empiezan a pelear, y parece ser, que van muy igualados, en la pelea, y minutos después, aparece la líder, para unirse a la pelea, pero de repente, un miembro del equipo contrario, que estaba peleando, contra el hacker y Wang, aparece en el cielo, ocasionando un gran terremoto, porque anteriormente, el sello de nuestro prota, estaba a punto de romperse, y hacer un caos, pero aparece el perro, y le muerde donde estaba el sello, para suprimir la magia negativa, y nuestro prota, aprovecha para funcionarse con él, y poder pelear, sin preocuparse, de que se pueda romper el sello, porque si usa la mínima cantidad de magia, el sello se rompe, pero como el perro, estaba suprimiendo, el poder de nuestro prota, el pelea con tranquilidad, y después, con un solo pequeño empujón, manda a su ponente al cielo, así que van remontando el torneo, por cierto, el equipo que consiga señalar, con la espada espiritual, más altares, gana, antes el equipo de nuestro prota, iba perdiendo, pero ahora, está remontando, y bueno, desde que la wifu, y el nepero dorado, eran pequeños, se caían mal, y eran siempre enemigos, y realmente, también sus padres, eran enemigos, y a veces, comparaban a sus hijos, volviendo al presente, la líder, se encuentra con el calvo, y empiezan a pelear, al principio, el calvo, iba perdiendo, y por bastante, y consiguió grandes heridas, pero cuando estaba medio muerto, en el suelo, le dan un tremendo power up, con el que supuestamente, consigue ponerse, al nivel de la líder, y por otro lado, la wifu y el hacker, están peleando, contra el de pelo dorado, y otro miembro de su equipo, y la verdad, la wifu y el hacker, tienen desventaja, digo hacker, como gordo, como chico, como amigo, o como mierda se diga, vale, pero entender, que es este tipo, pero tienen un as bajo la manga, con la espada espiritual, del hacker, y la de nuestra wifu, hacen un pájaro gigante, de fuego, y también de hielo, y nuestro prota, está protegiendo su altar, pero la hacker del equipo contrario, lo está observando, para ver cual será, su próximo movimiento, mientras tanto, el calvo está peleando, contra la líder, pero al final, el calvo pierde, y la líder, vuelve a su aspecto original, también, la wifu y el hacker, han ganado la pelea, y ahora solo falta, señalar un altar, y el equipo que lo señale, gana, y nuestro prota, consigue señalarlo, pero hay que esperar 10 segundos, para que cuente, y cuando solo quedan 3 segundos, quita las manos, por culpa de que el sello, se estaba rompiendo, pero aparece la wifu, y le pone las manos, para que siga señalando el altar, y un segundo después, aparece la líder, y mata a la wifu, por la espalda, y nuestro prota, al ver que la ha matado, rompe el sello, y muestra su poder, después de una de las mejores peleas, que han existido en el anime, y mi favorita, claramente gana nuestro prota, dejando a la líder, sin poder moverse, pero aún así, está bastante triste, porque la wifu ha muerto, y quiere devolverla a la vida, y un rato después, nuestro prota, rebobina el tiempo, o más bien, crea otro mundo, en el que no existe la magia, y tampoco existe la wifu, pero también, en ese mundo, no conoce a la wifu, y no tiene memoria del futuro, al final, acaban pasando muchas cosas, pero lo esencial, es que en el cielo, o infierno, devuelven a la vida, a la wifu, porque si no lo hacen, nuestro prota, destruiría el mundo, y el otro mundo, que ha creado, el prota, está mamadísimo, después, la wifu, consigue devolver, a nuestro prota, al mundo, en el que estaba antes, y todo parece, que está bien, y que ya, ha terminado todo, pero nuestro prota, esta vez, rebobina el tiempo, hacia atrás, lo que significa, que la wifu, no recordará, nada de lo que ha pasado, pero él, sí recordará todo, también, consiguen llevarse la victoria, y ganar, el torneo, nos cuentan, que la vía, de la anterior temporada, al fin fue detenida, aunque todavía, no han descubierto, quiénes son los que querían, secuestrar, a la wifu del anime, todo esto, lo comentaba, el maestro falso, o sea, wey, en el despacho, de alguien, bastante importante, y esta persona importante, recibe una llamada, donde le dicen, que al lado del estadio, donde se hizo el torneo, hubo un tsunami, de fuerza espiritual, y esto tuvo, una consecuencia, bastante grave, y es que la fuerza espiritual, nacional, se ha reducido, una locura, y por ello, la mayoría de transportes, ya no funcionan, y se desconoce, la causa de este incidente, y por ello, el maestro falso, debe investigar la causa, aunque yo, ya tengo alguna idea, ah, y se me olvidaba, también tuvieron, que cancelar el torneo, bueno, el que estaban haciendo, nuestros protas, y si, lo único que ganaron, fue la preliminar, y bueno, en fin, vemos a nuestro prota, ya tranquilo, aunque no habla con nadie, y sus panas, están preocupados por él, y vosotros, no os preocupéis por él, ya que solo está, disfrutando de su tranquila, vida diaria, aunque no por mucho tiempo, porque la profe, nos comenta, que los jefes de educación, están muy interesados, ahora en la escuela, y por ello, harán una prueba, de fuerza espiritual, y el que no esté calificado, o sea, el que no apruebe, será expulsado, de la clase de élite, y todos se cagan en su p***, menos el prota, que ni se ha enterado, o si, y bueno, ya sabéis que el prota, es un caso bastante extraño, y todos creen que es débil, ya saben que creen, que el prota, es bastante débil, y por ello, la waifu, quiere prestarle, un poco de su fuerza, al igual que el calvo, quiere enseñarle, unas técnicas, para que la pruebe, y se quede con ellos, y mientras la waifu, y el calvo discutían, el gordo, les dice que el prota, ya se fue, así que, cállense, y para vosotros, bañense, y bueno, el prota, se fue al baño, y vemos como el gordo, le siguió, y le pide ayuda, para que supere esta prueba, porque no había llegado, a la fase de fundación, intermedia, que la verdad, ni yo me acuerdo, de la existencia de esta prueba, y si alguien recuerda esto, que nos lo explique, en los comentarios, y en fin, llega el día de la prueba, y la prueba consiste, en que este rayo, definirá su futuro, porque si les hace explotar, estarán suspensos, y si no, aprobados, y no se preocupen, el que explote, se lo llevarán, en esta ambulancia, y bueno, se preguntarán, que estarán haciendo, el prota y el gordo, pues, están intentando, crear una píldora, que les haga mamadísimos, si, el prota se lo está ayudando, y lo logran, pero está llegando la profe, y antes de que entre, el prota se le ocurre un plan, y es ponerse, a lavar la ropa, con la excusa, de que se cayeron, en la piscina, y la están secando, con el horno, para que sea más rápido, este horno es el que hace, las píldoras, pero, el gordo, al poner rápido, los calcetines en el horno, se trago las píldoras, y se convirtió, en Goku, mi dedo cringe, acabo de dar, WTF, pero el prota le suelta, un guantazo, y se desmaya, y despierta, en su turno, en demostrar, si es fuerte o no, espiritualmente hablando, y bueno, al parecer, el paso la prueba, creo que el prota le hizo algo, porque las píldoras, se le habían acabado el efecto, y después de él, era el turno de nuestro prota, e incluso le dan un gorro, para que no le pase, y creó una nube de rayo, bastante grande, bueno, supuestamente, la máquina falló, ya que él no debería crear, la nube de rayo, o eso creo, y bueno, lo que hizo fue, que la fuerza espiritual nacional, siguiera bajando, y él tuvo que darle su espada, de manera a la waifu, para que pudiera romper la máquina, y esto no termina, pues, porque lo que acaba de hacer el prota, provocó que se abriera, una grieta, en el espacio, a otro mundo, y ese mundo, es el de los demonios, y este es el rey de verdad, de los demonios, y nos cuentan, que la rana gigante, era el aprendiz más feroz, y fue enviado, para conquistar el mundo humano, y vemos como que la cosa, está en la F, y bueno, ellos han notado, que se abrió una grita, y el rey está cabreado, porque la rana, todavía no ha aparecido, y por eso, esta cabeza de cristal demoniaca, uno de los subordinados, del verdadero rey demonio, está llamando al perro, recordemos que es la rana, porque ha venido a la tierra, mientras tanto, el prota está viendo la tele, con su padre, y de repente, viene el perro, y se queda con ellos, viendo la tele, pero no para de llamarle, la cabeza de cristal, y la espada de nuestro prota, que recordemos, que tiene un ser vivo, dentro de la espada, se da cuenta, y el perro, no le queda más, que decir la situación, y es que este tipo de cristal, es un ser que vivió, desde los inicios del universo, y al parecer, es inmortal, y por eso el perro, está en la casa del prota, bueno, después de cenar, el padre del prota, probará a poner, un nuevo sello al prota, y le pide ayuda al perro, y lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer, muy bien, ya saben, que si se le quita el sello, a nuestro prota, puede perder el control, y una vez, que le quitan el viejo sello, el perro, le pone el nuevo sello, al revés, y el padre, ya se está despidiendo, de la vida, pero el perro, podía comer, energía espiritual, y por eso, se comió la quechó, y le puso el sello bien, y por cierto, el cabeza cristal demoniaca, está buscando al perro, en fin, segundos después, llega la profe, a la casa del prota, y es que creo, que el prota, está sacando malas notas, y bueno, ese nuevo sello, que le puso su padre, al parecer, ha cambiado a nuestro prota, ¿se acuerdan cuando suspendió, el examen de píldoras? Pues cuando se lo dijo a sus padres, él sacó cientos de píldoras, recién hechas, y muchas más cosas, y los padres, al ver esta situación, la madre del prota, decide enseñar la casa, a la profe, mientras que el padre, le cambiaba el nuevo sello, y esto, tuvo consecuencias, y es que todos los muebles, empezaron a andar solos, y el prota usó al perro, como escopeta, para volverlos a la normalidad, y después de acabar con todos, el sello está por romperse, y al parecer, la cabeza cristal demoniaca, ya está cerca, ya que está, en la puerta de su casa, y cuando el sello ya se rompió, toda la energía que salió de su cuerpo, se llevó por delante, a la cabeza de cristal demoniaca, literalmente, lo desintegró, aunque recordemos, que es inmortal, y bueno, en fin, luego nos muestran, que en este avión espada, se encuentra este hombre, y esta bella mujer, que al parecer, estaban en una misión, y de repente, hubo una explosión en el avión, y esa mujer bella, salió volando, porque no se puso el cinturón de seguridad, porque si se lo hubiese puesto, se habría salvado, ya que la caída fue neutralizada, y bueno, en clase, nos comentan, que estos tipos, son asesinos muy famosos, y buscados por el país, y se rumorea, que no han muerto en el accidente, y están al lado de la escuela, no se preocupen, solo es un rumor, bueno, al parecer, llegó una nueva alumna, a clase, porque aprobó el examen espiritual, porque recordemos, que en este instituto, se dividen, en la clase de élite, y en la clase ordinaria, y como era de la clase ordinaria, subió a la de élite, y a nuestro portal, le suena familiar, bueno, mientras tanto, el maestro falso, y el maestro gordito, están en búsqueda de la mujer bella, y la encuentran en este lugar, pero era solo un maniquí explosivo, y nos revelan, que ella, es la hermana de la villana, de la temporada pasada, y si, está en el insti, y cuando nuestros protas, salían del baño, y volvían a clase, se la encuentran en el pasillo, y ellos la siguen, y entran a una habitación rara, donde al parecer, vivía alguien, y si, ella no se encontraba dentro, pero al parecer, venía alguien, y era una nueva alumna, su situación familiar y económica, está algo en la F, y por eso, vive en la escuela, y se empieza a quitar la ropa, y el calvo y el gordo, de la reacción, dan un fuerte golpe a la mesa, en la que estaban escondidos, y ella se da cuenta, y se cabrea, y le da un fuerte golpe, a un maniquí, y se abrió una puerta en el suelo, y caen en ella, y bueno, el protas seguía escondido, y tuvo que entrar, épicamente, y la mujer bella, se encontraba, en el lugar, donde estaba sellada su hermana, y no venía a salvarla, sino saldar cuentas con ella, pero antes de que la mate, nuestros protas y la nueva alumna, están cayendo, y pasaron al lado de ellas, y el prota, en vez de dejarlo seguir cayendo, los teletransporta a un lugar seguro, y era la guarida de la mujer bella, que estaba en el instituto, y bueno, seguramente ya habrás comentado, Samad, ese accidente de avión pasó hace 10 años, y lo sé, y por eso te digo, que la bella mujer, estaba re enamorada, del tipo que iba con ella, y pasó 10 años, buscando quien es el causante, y llegó a la conclusión, de que es su hermana, pero en realidad, el día del accidente, apareció el sapo gigante, y como el sapo estaba intentando atacar al prota, con un láser, el prota se había adelantado, y le dio un fuerte golpe, e hizo que Rayo vaya al cielo, dando a dicho avión, y al final, ese avión fue neutralizado, por el prota, y por ello la bella mujer salió volando, en fin, agárrense fuerte, porque al parecer, el tipo, o sea el novio, sobrevivió, y es el maestro gordito, y esto acabó, con un final feliz, por cierto se volvió gordito, porque de la desesperación, no paró de comer, en fin, pasan dos días, y toca darle mantenimiento a las espadas, y nuestros protas van, hacia una de las mejores tiendas, y descubren, que ahí trabaja la nueva alumna, y te preguntarás, por qué trabaja aquí, además de querer conseguir dinero, pues, con la esperanza, de que algún día vea a su hermana, ya que hace años, se fue para hacer mantenimiento a su espada, y nunca volvió, y en la tienda, aparecen las personas, con las que compitieron en el torneo, o sea el equipo de rubiales, que casi me funan, por haberle puesto ese nombre, ya que eres rubio, en fin, ahora lo llamaré el de gafas, y ellos empezaron a reírse, de la nueva alumna, porque no puede permitirse tener una espada, y le tiran todas estas espadas, para que las arregle, y bueno, pinches hijos de su p***, ella no tiene más remedio, que aceptar el trabajo, y nuestros protas, se pusieron tristes, porque ella debe trabajar duro, para conseguir dinero, así que deciden, forjarle una espada, así que esperaron, hasta que cierren la tienda, para empezar a forjar, el dueño de la tienda, conocen a waifu, y le dejó, ya que tiene un pase VIP, y usaron el anillo, que no se rompió, del cabeza de cristal demoníaco, ya que cada uno, tenía que atraer un objeto espiritual, y eso fue lo que trajo el prota, y bueno, a la mañana siguiente, se la dan, y ella llora de la felicidad, porque el diseño, lo elegió el prota, y se parecía, a la de su hermana, y luego aparece, el equipo del de gafas, y quiere hacer pruebas, de su espada, y quiere probarla, haciéndole un ataque, a la nueva alumna, para saber, cuál es la mejor espada, pobre nueva alumna, pero al final, salió muy mal parado, porque recordemos, que el material de la espada, es demoníaca, luego de eso, la nueva alumna, está siendo poseída, por la cabeza de cristal demoníaca, y está planeando, una venganza, en fin, yo sé que digo mucho, en fin, en fin, en fin, en fin, pero que se le va a hacer, al parecer, hoy es un día, bastante especial, en el que las personas, dejarán un sobre, a la persona, que más quieren, y bueno, al parecer, la villana de la anterior temporada, está por escaparse de la prisión, y bueno, la waifu, quiere ir con el prota, por la noche, a ver un espejo, para ver su futuro, o eso entendí, para que le dé su sobre, pero, lo acompañan sus panas, así que van todos juntos, y en el camino, no se encuentran, con la nueva alumna, poseída, y al parecer, la villana, al fin, se quitó todas las cadenas, y solo le queda salir del lugar, y cuando el calvo, y el gordo, están en el baño, por cierto, cuenta la leyenda, que hoy pasan fantasmas, por el lugar, y cuando la villana, salía del váter, ya que se excavó, por las tuberías, ellos se cagan del miedo, pensando que era un fantasma, pero el prota, la ve, y le da a la cadena, y ella cae, en la guarida de su hermana, y bueno, al parecer, los panas del prota, se quedaron KO, y se quedarán a mimir, y el prota se va, a encargar de la villana, que cuando estaba subiendo, por el ascensor, el prota le da un fuerte golpe, y la devuelve para abajo, aunque ese golpe, la llevó para afuera, y como vio a la waifu, la quiere matar, para acabar su misión, que no pudo terminar, y en fin, la nueva alumna, poseída por la cabeza de cristal, se va, y deja al prota y la waifu, solos, al lado del espejo, pero cuando la waifu, le estaba soltando, el discurso amoroso, a nuestro prota, BOOM, el prota sale volando, por el golpe, que le dio la cabeza de cristal, bueno, la nueva alumna poseída, y el, está usando el espejo, para abrir una puerta, hacia el mundo de los demonios, y así, volverá a este universo, pero cuando está por entrar, la villana aparece, y está por repetir, lo que le hizo, en el pasado a la waifu, pero, el prota aparece, y la salva, y ese golpe, lo recibió la nueva alumna, enviando el espíritu, de la cabeza de cristal, al mundo de los demonios, y así, rompiendo el espejo, y luego al prota, le da un fuerte puñetazo, a la villana, y así, se fue volando, y al final, la waifu se desmayó, pero el prota vio el sobre, que le quería dar, y él, se alegra, y un fin, pasan los días, y el maestro falso, está teniendo una reunión, con estos maestros retirados, y les explica la situación actual, y ellos, quieren iniciar un ataque, al mundo de muñeco, pero el maestro falso, les dice, que no están preparados, porque no tienen las coordenadas, del lugar donde habitan, pero una persona, a la que respetan mucho, dice que no será suficiente, secuestrar a uno, y conseguir de él, las coordenadas, y creo que esa persona, es nuestro prota, aunque eso lo creo, y un fin, en la escuela, el padre del calvo, está castigando al calvo, y por qué, pues primero que nada, le dio un poco, de su energía espiritual, a esta waifu, que hace un directo bailando, y lo hace, para recaudar energía espiritual, y salvar a un familiar suyo, que está enfermo, esto el padre lo comprende, pero, el calvo le robó, un objeto muy querido, a su padre, y se le dio a ella, y pues le cortó el móvil en dos, y le dice, que si vuelve a haber, un directo, le castigara, con la ley, de la familia, y bueno, al final, esa waifu, era un demonio, que robaba energía, de los humanos, para hacer que su maestro, el cabeza del cristal, reviviera, al final, la consiguieron derrotar, y así rescataron, todos los contenedores, de energía que robó, pero creo que el cabeza del cristal, revivió, pero esto es solo mi teoría, y por último, y no menos importante, al parecer, la empresa de la familia, de la waifu, está, en quiebra, y la familia, lo está pasando mal, tan mal, que volvieron, a la edad de piedra, y una de las razones, por la que su empresa, se fue a la verga, es por la caída, de la energía espiritual, del planeta, y la otra razón, es porque este demonio, estaba haciendo travesuras, con las acciones, de la empresa, bueno, técnicamente, lo que hizo, fue poner un gusano demonio, para absorber, el agua espiritual, de este río, para que se quede en cero, y así no poder cosechar, píldoras, bueno, realmente, no sé que productos, hace su empresa, pero el río es importante, y al final, el porta descubrió eso, y mata a ese bicho, y así recuperaron las acciones, y todo, más o menos, volvió a la normalidad, y un fin, varios días después, empieza un show, en el que algunos estudiantes, mostrarán sus habilidades, con la espada, y los mejores, recibirán premios, la primera, es la waifu del anime, que al parecer, esto también lo está observando, el demonio de antes, y arruinó el baile, de nuestra waifu, y ahora todos, se ríen de ella, claro, menos los panas, ya que salieron, a dedicarle unas palabras, y hacer un truco juntos, los panas son el gordo y el calvo, pero como el demonio, hizo de las suyas, acabaron en la misma situación, que la waifu, y bueno, luego sale la chica hacker, y a ella, el demonio no le hizo nada, hijo de p***, el demonio de los coj***, y bueno, por último, sale la nueva alumna, que de momento, es la mejor, pero el demonio, hace de las suyas, pero esta vez, la waifu la ayuda, le acabaron haciendo, un gran espectáculo, y estos espectáculos, recaudaron miles de millones, de energía espiritual, y el demonio, estaba esperando eso, y usó un hechizo, que tomó el control, de toda la tierra, menos a los que estaban, a dos metros de él, que son la waifu del anime, la nueva alumna, y el prota, aunque al final, el demonio salió volando, por un gran golpe, del representador, pero las personas del mundo, seguían bajo control, de la maldición, agradecido con el de arriba, pero maldecido, por el de abajo, eh lo siento, hoy me he fumado algo, y bueno, ellos tres, están escapando de ellos, y el prota, no puede hacer mucho, ya que son realmente personas, y pues entre ellos tres, piensan una manera, de romper la maldición, y bueno, algo que no dije, es que al parecer, esta maldición, se unió, con el hechizo de la waifu, que hace que todos, estén bajo sus hombros, y como el calvo los encontró, que también estaba infectado, gritó, me gusta stone wrong, y ella dijo, pues no, y la maldición se fue, por lo que ya saben, como romper la maldición, y si, todas estas personas, escalaron el edificio, y cuando la waifu gritó, no me gusta a nadie, se les fue la maldición, y tu te preguntarás, como ver que tuvieron, el hechizo de la waifu, pues ni idea, solo se, que no se nada, el que lo sepa, que lo ponga en los comentarios, y en fin, al parecer, la villana se escapó de la cárcel, porque cuando estaba de mantenimiento, los guardias se infectaron, y pues, ella aprovechó, pero un meteorito la aplasta, y se queda cao, y te dirás, como verga, cayó un meteorito, pues el demonio, estaba en el espacio, haciendo de las suyas, y bueno, la waifu no puede gritar, toda su vida, para liberar a todos, por lo que piensan, en ir a la nave de comunicaciones, que está en el espacio, ya que desde ahí, se puede transmitir el mensaje, por emisión en directo, y todos lo podían ver, en el móvil, o las pantallas de las calles, y bueno, si te preguntas, como irán, pues, el prota robó dos boletos, para ir en el tren, hasta ahí, si, que era el premio del concurso, y como solo tiene dos, el calvo y la alumna nueva, se quedan para enfrentar, a los infectados, y bueno, ya en el tren, el prota quiere decirle, algo bastante importante, a la waifu, y ella cree, lo que todos estamos creyendo, que se declare, pero lo que dijo fue, que si se dio cuenta, de que no había nadie, que revisara las entradas, y que el calvo y la nueva alumna, podían venir con ellos, en fin, diciendo que solo tiene el corazón abierto, para un hombre, y el prota se le cae el móvil, con lo que la estaba grabando, en fin, mientras tanto la tierra, estaba por caer un meteorito, pero el prota logró destruirlo, y así hubieron estrellas fugaces, y al final nuestra prota, comparte con la waifu, un poco de sus videos crujientes, luego de que el prota le diera, un poco de sus videos crujientes, a la waifu, el rey demonio se cabría, de que matara a su pana la siguiente, y pues empezó a conquistar el mundo, y la verdad lo dejó hecho mierda, y el prota no podía venir, porque fue encerrado junto a la waifu, en la nave espacial, pero al prota logró descubrir como salir, y cuando llegó a la tierra para salvar el mundo, la humana nueva se convirtió en mariposa, o algo así, y se lo llevó, y nos cuentan la verdad sobre a la nueva alumna, y es que ella, era del mundo de las mariposas, pero ese mundo fue destruido por los demonios, y su padre la envió antes de que muriera, al mundo humano con su hermana, y luego tuvieron presa, a la hermana de la nueva alumna, en el mundo de los demonios, y para que la salve, debe traer al prota al mundo de los demonios, y eso hizo, y gracias a eso, el prota derrotó al rey demonio, o mejor dicho, eliminó totalmente el mundo de los demonios, y así, salvó el mundo una vez más. Y bueno, esto continuó cuando nuestro prota estaba comiéndose unos videos, como siempre, pero lamentablemente, su cena se ve interrumpida, por un lagarto gigante, que comienza a destruir todo a su paso, es ahí que nuestro prota nos comenta, que la tierra de los demonios fue destruida, y por eso, dichas bestias comenzaron, a vivir en el mundo humano, de repente, un helicóptero aparece, y bombardea al monstruo, hasta medio matarlo, al día siguiente, vemos que los estudiantes van a la escuela, y es entonces, que uno de los estudiantes, comenta que hay algo raro en la academia, específicamente, el hecho, de que el anterior día, todo estaba destruido, seguidamente, la serie nos muestra, que la noche anterior, nuestro prota le pidió ayuda a su perro mágico, para que reconstruya el edificio por completo, y ese mismo día en la escuela, nuestro prota conoce a una nueva compañera, y se trata de Yoshiko, cuestión que la tal Yoshiko, quiere competir con la waifu del anime, es por eso que ambas tienen un duelo de cocina, lamentablemente para Sun, ella es pésima para estas cosas, en contraparte, Yoshiko, es una maestra en el tema, y consigue cocinar, un plato digno de dioses, sin embargo, al final, nuestro prota, elige a la de la waifu, como ganadora, ya que ella le cocino, su platillo favorito, unos fideos condimentados, muy ricos, poco después, vemos que el perro mágico, cumple años, por lo que nuestro prota, decide celebrarle una fiesta, con eso en mente, nuestro prota, comienza a indagar, en la cultura del perro mágico, y descubre que, tradicionalmente, los perros comen huevo, para celebrar los cumpleaños, con lo anterior en mente, nuestro prota, le pide ayuda a sus amigos, para hacerle una fiesta, al perro mágico, seguidamente, se mete en una cueva, en donde roba un huevo de monstruos, y lo lleva a la escuela, para cocinarlo, poco después, ese huevo de monstruos, se rompe, y de él salen, unos bichos rosas, que tienen el poder, de controlar a las personas, minutos después, varios compañeros de nuestro prota, terminan convirtiéndose, en zombies, a merced de esos bichos rosas, por suerte, al final, nuestro prota, usa sus habilidades, y salva, como siempre, a todos, pero, hay una mala noticia, es que, la fiesta, es totalmente arruinada, lo que obliga al perrito, a retroceder en el tiempo, para salvarla, aunque luego, se entera que esa fiesta, en realidad, era para la amiga del prota, en específico, la que tiene lentes, cierto día, nuestro prota y sus amigos, van de viaje de campo, a un bosque mágico, estando ahí, se encuentran con una criatura herida, al parecer, un cazador, lo quiere capturar, por suerte, nuestro prota y sus amigos, llevan al bichito, a una tienda, de mascotas y locura, minutos después, el cazador aparece, y exige, que le entreguen al bichito, como te podrás imaginar, nuestros héroes, no le entregan, ni mierda, y desafían al malo maloso, a un duelo pokémon, luego de eso, vemos, que los personajes, están en un cuadrilatero, por su parte, el cazador invoca, a una bestia gigante rusa, y por el otro, el prota utiliza al bichito, que rescató, y la batalla está muy desigual, hasta que nuestro prota, se hincha, los coñitos, y usa sus poderes, para que el bichito, que rescató, evolucione, de esa forma, el poni, se convierte, en un poni más fuerte, vamos, básicamente, de un poni tan rápidas, y le parte el culito, a la bestia gigante rosa, del cazador, al día siguiente, vemos, que los personajes, llevaron al poni mágico, a la escuela, en eso, Yushiko, nota que ese bichito, le está robando, toda la atención, por lo que se pone a planear, un plan para capturarlo, es entonces, que la chica, le da de comer, algo mágico, y provoca, que el poni, se vuelva enorme, eso no causa, mayores problemas, sin embargo, el poni termina, cubriendo al profesor, de caca, lo que provoca, que el maestro, encierre al poni, hasta que este, regrese a su tamaño normal, y esa misma noche, Yoshi, le da algo, para tragar al animalito, lo que provoca, que el bichito, se convierta, en un poni gigantesco, y aterrador, por suerte, nuestro plota, decide resolver la situación, y para lograr eso, le pide ayuda, a su perrito mágico, el cual libera sus poderes, y se convierte, en una rana gigante mágica, todo es mágico, en esta serie, obviamente, cuestión que la rana gigante, se enfrenta al poni gigante, y como la rana, tiene la ayuda del plota, pues gana, de esa forma, el poni regresa, a su tamaño normal, y días después, se convierte, en jamón, bueno, eso último no pasa, el caso, que poco después, vemos que nuestros personajes, están hablando, de una espada china, de cabello blanco, que derrotó, a los cuatro mejores espadachines del país, seguidamente, los personajes, tienen una clase, para aprender a controlar, sus espadas mágicas, durante la batalla, nuestro plota, saca una espada, que parece una mierda, pero aún así, consigue ganarle, al chico calvo, bueno, al mamadísimo, por así decirlo, el caso, que tenía una espada, que parecía mejor, debido a que la espada del calvo, se dobló, los personajes visitan, a una herrera, en el cementerio de espadas, y cuando los personajes, llegan a aquel lugar, conocen a la herrera, la cual dice, lo que sabemos, la espada de nuestro calvo, está doblada, pero ella la puede enderezar, esto sonó bastante raro, pero bueno, sigamos, luego de aquello, los personajes se topan, con la espada china, de cabello blanco, la cual al notar, la espada del plota, de inmediato, se lanza a tomarla, es ahí que nos enteramos, que la espada de nuestro plota, al ser mágica, puede adoptar, la apariencia de un humano, bueno, eso ya lo sabíamos, el caso, también nos cuentan, que la espada china, esa realidad, es la funda, de la espada de nuestro plota, por lo que cuando ambos hermanos, se encuentran, se combinan, y de esa forma, nuestro plota, obtiene el conjunto completo, un capo nuestro plota, literalmente, la espada legendaria, era la funda, de la espada de nuestro plota, increíble, poco después, vemos que nuestro plota, se olvidó de lo anterior, y decidió ponerse, a jugar Yu-Gi-Oh, lamentablemente, para él, pierde estrepitosamente, contra un niño, de primaria, me recuerda, a una escena, de One Push Man, tras esa aplastante derrota, el niño, le dice a nuestro plota, que debe conseguir, cartas más poderosas, para ganar, con lo anterior en mente, nuestro joven, va a una tienda, y compra cientos de cartas, pero como tiene mala suerte, siempre le tocan, las mismas cartas, de mierda, de repente, nuestro plota, ve la tele, que se está subastando, una pieza invaluable, que tiene el poder, de conceder cualquier deseo, es entonces, que vemos, que todos los subastadores, apuestan decenas, de millones, para conseguir, aquel artefacto, al final de la subasta, vemos que un tipo, de cabello largo, y blanco, ofrece más de 40, kirikos, parece que nadie, puede superar esa oferta, es ahí que nuestro plota, llama a la subasta, y ofrece 87 millones, todos los presentes, se hacen caca encima, y se dan por vencidos, y esa misma noche, nuestro plota recibe, lo que compró, en la subasta, y de inmediato, pide, como deseo, obtener las cartas, más poderosas de Yu-Gi-Oh, y de paso, matar al dragón, que concede los deseos, para conseguir su objetivo, y un par de días después, vemos que el plutonista, está caminando por la calle, con su amigo gordo, al lado, en eso, un sujeto pasa muy cerca del gordito, por lo que este grita, de inmediato, el motociclista, da media vuelta, y regresa para encarar, al gordis, pero cuando el motociclista, se quita el casco, podemos ver, que se trata de un chico rapado, llamado Chen Hao, el cual es un viejo amigo del gordito, cuestión que Chen Hao, comienza a asistir, a la academia de nuestro prota, y de inmediato, comienza a llamar la atención, principalmente, por su forma de vestir, la cual, es similar, a la de un delincuente, de boca monta, el gordito, intenta decirle a su amigo, que deja de vestirse así, a lo que Chen Hao, le responde, que chupa el limón, y que él se viste, con melala gana, ya que, él realmente, pertenece a una banda, y esa misma tarde, delincuentes, por lo que intenta provocarlos, haciendo que la amiga del prota, se convierta, en un cebo, para atraparlos, sin embargo, el plan les sale mal, ya que aquellos delincuentes, son amables, con la amiga del prota, seguidamente, un demonio aparece en la ciudad, y nuestro prota, y el gordito, se dan cuenta, que los amigos de Chen Hao, son buenos, ya que se enfrentan, al demonio, y lo derrotan, tras eso, el líder de la banda, comenta que su meta, es exterminar, a todos los demonios del planeta, pero esa misma noche, Chen Hao, se entera de que el líder de su banda, en realidad, trabaja con los demonios, y que todo lo anterior, era pura actuación, al ver eso, Chen Hao, pierde la cordura, y se hace caca, en los pantalones, por suerte, nuestro prota, quien no se hace caca, en los pantalones, aparece, y derrota, a la banda de los malandros, y a los demonios, y de repente, Chen Hao, es poseído, por el demonio de los pedos, y comienza a atacar, a nuestro prota, pero por suerte, nuestro joven, consigue purificarlo, y para que no se preocupe, por nada, nuestro prota, felicita a Chen Hao, por salvarle la vida, y derrotar, a los demonios, como siempre, a nuestro prota, dando créditos, porque después, vemos a un hombre, con un uniforme, enfrente de una gran puerta, y mientras, el sujeto, estaba enfrente de la puerta, decide tocar, y luego de eso, dice que está ahí, para revisar, el medidor de agua, seguido de esto, pasan un par de segundos, y vemos que el sujeto, sigue esperando, respuesta del otro lado, de la puerta, es ahí, que del otro lado, se escucha un sonido, y luego, una voz, y esa voz dice, que no quieren, que nadie revise el medidor, porque ellos ya tienen un pozo, de donde sacan el agua, al escuchar esto, el sujeto con uniforme, pone una cara de desagrado, seguido de esto, el sujeto con uniforme, hace un gesto, para comunicarle a Zoui, que no ha podido convencer, a los sujetos detrás de la puerta, para que le abran, y cuando Zoui, se da cuenta de lo anterior, le hace una señal, al tipo de uniforme, para que regrese a la puerta, y trata, de entrar de otra forma, es entonces, que el tipo de uniforme, cambia de vestimenta, y se coloca un pantalón, un casco, y una camiseta nueva, y ahora el tipo de uniforme, se hace pasar por un mensajero, seguidamente, el tipo con uniforme, se acerca a la puerta, y comienza a tocar, diciendo que tiene un paquete, a lo que las personas del otro lado, le dicen al mensajero, que en aquel lugar, nadie compra por internet, por lo que no le abrirán, al ver esto, el tipo de uniforme, se vuelve a girar, en dirección de Zoui, es entonces, que el antes mencionado, se cansa, de estar perdiendo el tiempo, y sin dudar, corre a un lado, al tipo de uniforme, y se pone en su lugar, y ya estando enfrente, de la puerta enorme, Zoui comienza a golpear, para que lo dejen entrar, diciendo que el capitán, del equipo de las siete estrellas, quiere verlos, y es entonces, que los sujetos, que están detrás de la puerta, responden, que ellos no se comunicaron, con el equipo de las siete estrellas, por lo que le dice a Zoui, que se vaya, porque se equivocó de puerta, al escuchar esto, Zoui, se hincha las bolas, y decide usar su as, bajo la manga, es ahí que Zoui, usa un talismán explosivo, por lo que la puerta estalla, y provoca una gran cantidad, de humo y polvo, que se levanta por todo lugar, tras esto, Zoui ingresa a la propiedad, y atraviesa la niebla, y seguidamente vemos, que el tipo de uniforme, saca una raqueta de tenis, para defenderse, en caso de que la cosa, se ponga peleada, y por su parte, Zoui hace lo mismo, sin embargo, a diferencia del tipo, con uniforme, Zoui decide mostrar su placa, de capitán del equipo, de siete estrellas, y después de mostrar su placa, les dice a los que estaban, del otro lado, de la puerta, que nadie se mueva, y que pongan las manos arriba, seguido de esto, la serie por fin, nos muestra, que hay del otro lado, de la puerta, por lo que descubrimos, que todo este lugar, está lleno de demonios, y hay criaturas de todo clase, desde simios, hasta perros, y por supuesto, de globes, y cuando las bestias, ven que Zoui, ingresó a su propiedad, se quedan sorprendidos, seguidamente de esto, la serie centra su atención, en el tipo de uniforme, el cual poco a poco, comenzó a dar pasos de atrás, ya que se dio cuenta, que su raqueta de tenis, no le iba a servir, para luchar contra tantos demonios, y seguido de esto, el tipo de uniforme comenta, que deben pedir refuerzos, ya que hay demasiadas bestias, y es entonces, que Zoui, dice, que tiene razón, por lo que le dice al chico de uniforme, que se quede ahí, y que los entretenga, mientras él busca refuerzos, y tras decir esta frase, Zoui se gira, y se da cuenta, que el chico de uniforme, está corriendo en dirección opuesta, ya que tiene, obviamente bastante miedo, y decide escapar, y tras esto, Zoui, es acuñado por las bestias, que se ríen de él, porque su compañero huyó, seguidamente de esto, la serie cambia de escena, y vemos que Nostoprota, está paseando por la calle, lo más tranquilo del mundo, y podemos notar, que está escuchando música, mientras pedalea en su bici, yo creo que Nostoprota, está escuchando reggaeton, ya que se le ve la cara de persona, con buenos gustos, y mientras Nostoprota, paseaba por el barrio, justo pasa por la propiedad, en donde esos demonios están, por lo que decide frenar su bici, y ver que está pasando, es ahí que Nostoprota, nota que Zoui, se metió en problemas, y está recibiendo, una golpiza de parte de los demonios, por lo que Nostoprota, suspira, y decide intervenir, tras esto Nostoprota, baja de su bici, le pone la patita, para que la bici no se caiga, y luego de eso, se dirige a ayudar a Zoui, seguidamente, se pone la capucha, y atraviesa la puerta, y momentos después, vemos que el tipo con uniforme, regresa con miembros, del equipo de 7 estrellas, los cuales ingresan, corriendo a la propiedad, es entonces, que todos observan, que Zoui, es la única persona en pie, en el lugar, y justo a su alrededor, hay decenas de demonios, fuera de combate, al ver esto, el tipo de uniforme, le pregunta a Zoui, si fue él, quien eliminó, a todos los monstruos, a lo que Zoui, y se da la vuelta, y vemos que tiene la cara, llena de bonetones, pero aún con esas, el tipo dice, que fue él, quien derrotó, a los demonios, nuestro plata es muy generoso, eso ya lo sabíamos, el caso, seguidamente, la serie cambia de escena, y centra su atención, en una criatura, que se encuentra ubicada, en los escombros, y podemos notar, que aquella criatura, tiene una cámara de fotos, por lo que se puede deducir, que aquel bichito, vio toda la pelea, y sabe la verdad, tras esto, vemos que Zoui, recibe atención médica, por lo que le ponen, una curita, en las heridas, y es entonces, que Zoui, reacciona debido al dolor, de sus cortes, y esa reacción, hace que su asistente, se preocupe, por lo que la asistente, le dice a Zoui, que la perdone, a lo que Zoui responde, que aquella reacción, que tuvo hace unos segundos, era una bromita, y que realidad, esa clase de cortes, no le hacen nada, ya que él, es demasiado poderoso, al escuchar esto, la chica se impresiona un poco, y podemos suponer, que cree que Zoui es genial, pero de inmediato, la asistente decide, fingir que está ofendida, y hace pucheros, y tras esto, la asistente se aleja de Zoui, y luego de alejarse de Zoui, agarra una hoja, con el horario, es entonces, que la asistente le dice a Zoui, que pronto deberá, subir al escenario, posteriormente, la serie cambia de escena, y vemos a un señor de traje, el cual está presentando a Zoui, y podemos notar, por la voz del presentador, que Zoui, es muy respetado, por todos en aquel lugar, y el sujeto de traje, que está presentando a Zoui, dice que el antes mencionado, es una persona increíble, que lleva mucho tiempo, dentro del equipo de las 7 estrellas, agregando, de que es un héroe, y luego de aquella presentación, Zoui, sube al escenario, y camina paso a paso, hasta llegar al centro del podio, y seguido de esto, la serie nos muestra, un plano general, en donde vemos el lugar, el cual está lleno de gente, alentando a Zoui, ya que es un héroe, es entonces que Zoui, camina por el escenario, y saluda a las personas, y en eso podemos notar, que hay varias chicas, que están enamoradas de Zoui, tanto así, que lo alientan, con pancartas, con corazones estampados, seguidamente vemos, porque entre los espectadores, también se encuentran, los compañeros de trabajo de Zoui, ya saben, esos que son miembros, del equipo de las 7 estrellas, y mientras que Zoui, caminaba por el escenario, se da cuenta, que el prota, lo está mirando a lo lejos, y cuando los dos cruzan miradas, vemos que nuestro prota, le hace un gesto a Zoui, en donde le da a entender, que está bien, que reciba el premio, al ver eso Zoui, se sorprende, y luego de eso sonríe, momentos después Zoui, llega al centro del escenario, y comienza a hablar, diciendo que está orgulloso, de pertenecer al equipo, de las 7 estrellas, pero en ese preciso momento, la criatura que estaba sacando fotos, decidió mostrar, en una gran pantalla, que en realidad, Zoui no hizo absolutamente nada, por lo que la gente, se enfada, obviamente no, seguidamente de esto, el hombre pierde su empleo, en la seguridad, contra demonios, seguidamente nuestro prota, se reúne con él, en un parque, y le cuenta la verdad, de que le ha dado, todo el crédito, y ha modificado sus recuerdos, a lo que Zoui le pide a nuestro prota, que lo entrene, porque quiere ser super fuerte, y esta vez de verdad, a lo que nuestro prota, curiosamente acepta, un tiempo después, vemos que el amigo gordito del prota, está hablando, con el amigo calvo de nuestro prota, y en eso vemos, que los dos están sentados, sobre una silla, y están cerca de una mesa, por lo que podemos deducir, que están en la cafetería, y seguidamente vemos, que el gordito decide ignorar su comida, y gira su mirada, en la dirección al calvo, es entonces, que el gordo le pregunta a su amigo, si ya sabe, a quien va a invitar a la gala, seguido de esta pregunta, la serie nos muestra la cara del calvo, el cual hace un gesto, con su tazón de comida, y así nos dice, con cara de seriedad, que quiere invitar a una chica llamada Lin, tras decir esto, el pelón da un sorbo, a su tazón de sopa, y de repente, la tal Lin, aparece justo detrás de él, y acerca su cabeza, a la cabeza del pelón, y le dice, que ella no podrá ir, porque al día siguiente trabaja, como te podrás imaginar, el calvo se espanta feo, al ver que Lin lo estaba escuchando, y cuando oye, que ella no podrá, acompañarlo a la gala, se pone un poco triste, es entonces, que el gordito, comienza a golpear la mesa, y se empieza a reír, de su amigo pelón, al ver esto, el amigo calvo, se molesta un poco, y decide pinchar al gordito, preguntándole, si él ya tiene a alguien, con quien ir a la gala, a lo que el gordito, se sorprendía, que no esperaba tal contraataque, sin embargo, de inmediato, recupera la compostura, y seguido de esto, el gordito le dice, al calvo, que planea invitar a Yoshiko, ya saben la chica nueva, y tras decir esa frase, el gordito, gira su cabeza, en dirección a la mesa, que se encuentra justo, atrás de ellos, y es entonces, que el calvo, nota que la persona, que estaba comiendo, en aquella mesa, era Yoshiko, al ver esto, el calvo, pone una cara, de escepticismo, y le dice al gordito, que la tal Yoshiko, es demasiada mujer para él, y que está fuera de su liga, pero lejos de sentirse amenazado, el gordito, gira la cabeza, tranquilamente, en la dirección de su amigo, y comienza a explicarle, que él tiene un plan, seguido de esto, la serie, nos muestra un plano general, en donde vemos al gordito, y al calvo, hablando en la mesa, de la cafetería, y en medio de la charla, el gordito, le dice a su amigo, que escuche su razonamiento, es entonces, que los dos, se ponen en serio, y tras esto, el gordito, comienza a explicar su plan, es ahí que el gordito, menciona, que Yoshiko, es una estudiante nueva, que está en un lugar desconocido, y por lo que él sabe, ella aún no tiene amigos, agregando de que ella, necesita a alguien, el gordito, comenta que estuvo investigando, y se enteró, de que muy pocos chicos, se atreven a hablar con ella, ya que ella tiene, una personalidad, bastante excéntrica, por lo que a pesar de su belleza, muchos estudiantes, prefieren no involucrarse, y tras decir todo esto, el gordito, agarra sus palillos, y toma una porción, de empanadas chinas, y mientras hace esto, el gordito, le dice a su amigo pelón, que planea usar la soledad, de Yoshiko, a su favor, para acercarse a ella, agregando de que de esa forma, se ganará su corazón, seguidamente la serie, nos mostra, un plano del chico calvo, el cual parece convencido, en que el plan de su amigo el gordito, puede funcionar, sin embargo el calvo, menciona que probablemente Yoshiko, le ponga cara de pocos amigos, al gordito, y tras decir esta frase, el pelón agarra, una empanada china, y se la come, como te podrás imaginar, el gordito, se pone a la defensiva, a la cual planea invitar, y no como él, que lo rechazaron, sin siquiera intentarlo, haciendo alusión a Lee, es ahí que el pelón, se da cuenta, de que su amigo el gordito, lo humilló, y tras esto, vemos que el pelón, se dice a sí mismo, que él no merece invitar a la chica, que en verdad le gusta, y mientras el calvo, dice esta frase, centra su atención, en la persona que está comiendo, justo atrás del calvo, y esa persona, es la amiga del prota, por lo que podemos suponer, que el pelón, está enamorado, de la amiga del prota, al escuchar lo anterior, el gordito se enfada, invitar a la amiga del prota, porque si no lo intenta, se lamentará, y esto es verdad gente, así que de mi parte, te encojones, y ve a declararte a la chica, que te gusta, te sentirás mejor, te rechace o no, y es entonces, que el calvo, se pone inseguro, y trata de inventar, una excusa para no arriesgarse, al ver eso, el gordito se enfurece, y aprieta los dientes, y seguidamente, le pregunta a su amigo el pelón, si tiene algo que perder, vamos básicamente, lo que hoy he dicho yo, al escuchar esto, el calvo se pone serio, y no responde, por lo que podemos suponer, si quiere ir con él a la gala, seguido de esto, vemos que la amiga del prota, se levanta de su mesa, y sale de la cafetería, ya que terminó de comer, por lo que sin dudar, el calvo decide preguntarle a la chica, si quiere ir con él al baile, pero antes de hacer eso, el calvo decide ponerse guapo, por lo que se escupe en sus manos, y usa la saliva como si fuera gel, lo típico vamos, y esto increíblemente funciona, tanto así, que le comienza a brillarle la pelada, y tras ponerse guapo, el calvo sale de la cafetería, con la intención de preguntarle a la chica, que le gusta, si quiere ir con él a la gala, es entonces que el pelón, se da un golpe de realidad, y observa como la chica que le gusta, está pidiendo a nuestro prota, que la acompañe a la gala, a lo que nuestro prota, sin dudar, obviamente acepta, al ver aquello, el pelón se desanima, ya que nunca tuvo oportunidad, por ser calvo, y usar su propia saliva como gel, tras esto vemos que el pelón, camina a la orilla del lago, y mientras avanza, paso a paso notamos, que el sol se está poniendo, por lo que podemos deducir, que pasaron un par de horas, desde aquello, y luego de mucho caminar, el calvo se topa con su amigo el gordito, el cual tenía, un ramo de flores en su mano, por lo que podemos suponer, que intentó invitar a Yushiko, a ir con él a la gala, y cuando los dos amigos se encuentran, se miran a los ojos, y en medio de eso, la serie se centra, en las flores, las cuales comienzan a perder, sus pétalos, debido al viento, seguidamente vemos, que la serie nos muestra al gordito, quien se ríe de la situación, pero en medio de la risa, notamos que el gordito, suelta algunas lágrimas, y por su parte, el calvo hace lo mismo, y tras esto, los dos chicos, no pueden aguantar la risa, y en esta situación, encaja perfecto, la frase de reír, para no llorar, sin embargo, a pesar de que los dos chicos, se hacían los fuertes, al final terminaron llorando, como perritas, y se abracan el uno al otro, para consolarse, y luego esa misma noche, vemos que hay, una gran cantidad de personas, afuera de un edificio, tradicional chino, y toda esa gente, está a la espera, para ingresar a la gala, y en eso vemos, que la serie nos muestra al gordito, el cual está esperando entrar, y podemos notar, que en aquel lugar, hace frío, ya que el gordo, trata de calentarse las manos, con su aliento, y en esto, nuestro prota aparece, y camina en dirección al gordito, y cuando los dos están, lo suficientemente cerca, el prota saluda a su amigo el gordo, el cual le dice al prota, que es la primera vez, que lo ve en un traje tradicional, arreglando de que se ve genial, y tras esto, el gordito menciona, que la gala, está celebrando, una festividad, llamada, el día de todos los santos, y momentos después, el prota se encuentra con su amiga, la cual lo invita a su casa, y luego cuando los dos llegan a la casa, se topan con el abuelo de la amiga del prota, lo arruinó todo, seguido de eso, vemos que los tres comen juntos, y en eso, el viejo le pregunta al prota, cuáles son sus actitudes, a lo que nuestro prota le responde, que es promedio en todo, al oír eso, el viejo se enoja, y dice que el prota es un debilucho, y que si se casa con su nieta, la familia quiebra, ay, ay, pobre abuelo, a lo que la amiga del prota lo defiende, y el viejo decide hacerle, varias pruebas a nuestro prota, para probar su valía, cuestión que el prota realiza las pruebas, y las pasa sin problemas, por lo que el viejo decide, desafiar al prota a un duelo, a lo que el prota acepta, y por eso el viejo se sorprende, ya que ese palo, tiene milenios, y pesa más de 7000 kilos, el anciano se hace caca encima, y decide aceptar al prota en su familia, tras eso vemos que el evento llega a su etapa final, en donde la familia de la amiga del prota, va a exponer sus armas milenarias, pero cuando la compuerta se abre, descubren que el palo de 7000 kilos desapareció, a lo que el viejo sospecha, que el prota lo hurtó, ya que es el único que puede levantar aquella herramienta, poco después de aquello, la serie muestra una escena en donde vemos, un celular en una superficie de madera, y notando los detalles se puede decir, que el teléfono está en una mesa y luz, en eso el celular comienza a sonar, por lo que una mano aparece, y trata de apagar el teléfono múltiples veces, hasta que logra apagar el móvil, seguidamente vemos que aquella mano, pertenece a Yushiko, la cual está acostada en su cama boca abajo, y en esa escena la serie nos muestra, que la chica tiene una expresión triste, seguidamente de eso, la chica mueve sus manos, con la intención de levantarse de la cama, pero antes de hacer eso suspira, y momentos después, Yushiko comienza a caminar por su casa, y podemos ver que la televisión está encendida, en el canal de noticias, pero parece que eso a Yushiko no le interesa, porque luego de levantarse se dirige al baño, para cipirirse los dientes, y mientras la chica limpiaba su boca, el sujeto en la tele, menciona que la familia de la amiga del prota, está realizando un evento, y comenta que ese evento, es tradicional, y muy chino, a lo que Yushiko menciona que eso, le parece aburrido, ya que en su país, realizan las mismas cosas, tras eso la chica sale de su casa, y camina hasta el balcón, en donde se topa con un cuervo, seguido de eso, la serie nos muestra un plano muy detallado del cuervo, y lo más curioso, es que el cuervo habla, y le dice a Yushiko, que debe estar atenta, porque se está llevando, a cabo el festival de todos los santos, seguidamente vemos, una escena donde Yushiko, está de rodillas, con la cabeza agachada, en señal de respeto a ese cuervo, momentos después, el cuervo menciona que esa noche, la familia de la amiga del prota, realiza una exhibición, de armas milenarias, entre las que se encuentra el palo de 7000 kilos, es entonces que podemos entender, que todo esto ocurrió, horas antes del evento, y el huerto de aquel palo, cuestión que el cuervo le pide a Yushiko, que se meta a la que el evento, y robe el palo de 7000 kilos, tras eso Yushiko, levanta la cabeza, y observa al cuervo, a lo que este le dice a ella, que no vuelva a fallar, es entonces que Yushiko dice entendido, y tras esto, el cuervo se va volando, y por su parte la chica, se levanta del suelo, y se pone de pie, y seguidamente se dice a sí misma, que no podrá disfrutar de su fin de semana, como tenía previsto, y segundo después, Yushiko mueve sus pies, y gira en dirección a la puerta de su casa, y se vuelve a meter a su apartamento, y mientras está en su cuarto, estira sus brazos, y se acerca a su armario, es entonces que encuentra, un traje de Lolita, que vendría a ser ropa que usa siempre, y el traje chino tradicional, y como te podrás imaginar, la chica escoge el traje chino, es entonces que regresamos al presente, en específico la noche de la gala, y en eso vemos que Yushiko llega al lugar, y tras esto, la serie se pone en modo novela visual, seguidamente Yushiko comenta, que siempre le aparecieron aburridas, esos eventos tradicionales, pero que en esta ocasión, hay una obra distinta, y por eso se está divirtiendo, y luego de pensar en lo anterior, Yushiko se plantea, ingresar a la gala, para encontrar el cuarto, en donde la familia de la amiga del prota, tienen sus armas milenarias, y en medio de esas divagaciones, un calvo que vendría a ser el sujeto de seguridad, le frena el paso, a Yushiko, y le pregunta en donde está su pareja, es entonces que Yushiko le pregunta, que pareja, es ahí que el calvo le dice, que el fundador del evento, creó una regla, en donde se los se dejan ingresar, al evento cuando tienes pareja, al escuchar esto, Yushiko pone cara de disgusto, y menciona que esa regla, es una discriminación para los solteros, es entonces que el calvo le dice a Yushiko, que se calme porque no es la única sin pareja, es entonces que la serie nos muestra, a un grupo de personas que no tiene pareja, entre ellos, el amigo gordo del prota, el amigo calvo del prota, y la amiga de lentes, y coletas, que también es amiga del prota, es entonces que el calvo de seguridad, le dice a Yushiko, que no se preocupe, porque seguro encontrará a alguien, que la acompañe al evento, y de esa forma podrá entrar, y tras eso el calvo de seguridad, lleva a Yushiko al rincón, de las parejas, para que pueda encontrar, una persona con la cual pasa la noche, y es entonces que sin dudar, Yushiko escoja a Lin, entre los solteros, seguidamente vemos que Yushiko, se acerca a Lin, y en medio de esto, vemos que Yushiko piensa que Lin, parece pertenecer a una clase aristocrática, por lo que le parece una buena compañera, para pasar el tiempo, y es por eso que la escogió, momentos después, Yushiko le dice a Lin, que se ve bien, y le pregunta que si quiera acompañar al evento, es entonces que Lin menciona, que estaba esperando a su tío, el cual se llama Sun, al escuchar esto, Yushiko se sorprende, ya que ella creía, que la chica iba a aceptar, y al notar esto, Yushiko decide inventar un par de excusas, para convencer a Lin, de que la acompañe a la gala, y con ese objetivo, Yushiko menciona que ella, es nueva en la ciudad, y que quiere conocer un poco, de la cultura del lugar, y es por eso que quiere, que Lin la acompañe, y cuando parece, que Lin iba a ser persuadida, el tío Sun aparece, es ahí que el sujeto, se disculpa con Lin, por llegar tarde, y menciona que estaba ocupado, con el trabajo, pero que se las arregló, para salir y llegar al evento, es entonces que Sun menciona, que aún tiene trabajo por hacer, por lo que necesita ayuda, es ahí que Yushiko, se ofrece para ayudarlo, las dos chicas llegan a la cocina del lugar, y seguidamente la serie, se centra en los cocineros, los cuales cocinan con mucha habilidad, y cuando Yushiko ingresa a la cocina, se confunde mucho, tanto así que se pregunta a sí misma, quién es ella, sin embargo, esos pensamientos sin sentido, son interrumpidos por Lin, quien le da, un uniforme de cocinera a Yushiko, y le dice que ella le enseñará, cómo manejarse por el lugar, poco después, vemos que el calvo le ordena a Lin, llevar unos platos, y al ver eso, Yushiko menciona que son muchos platos, así y todo, Lin logra lavarlos sin problema, y en medio de eso, el pelo le dice a Yushiko, que no se distraiga, y que siga trabajando, seguidamente Yushiko hace sus labores, y momentos después, se las arregla para encontrar, el cuarto en donde la familia de la amiga del prota, guarda sus armas milenarias, y cuando el prota y los demás salen de la habitación, Yushiko aprovecha y entra, es ahí que Yushiko piensa, para sí misma que cumplió su objetivo, de encontrar el palo de 7000 kilos.